¡Suscríbete al canal! 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 Si sigues tomándola se quedará en nada ¿Cuánto llevas ya solo? Ya casi tres meses Vaya, creo que los primeros 90 días son muy duros No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas No es por ahí No importa, es un atajo Sí que importa Vamos, no pasa nada Por favor, John, no soy idiota Baja la voz, por favor Esas son voces en tu mente, esas son voces en tu mente Él está loco, aunque yo estoy loco Actualizó conducta R1 Ah, ese no, R1 ¿Qué es esto? La niña parada en el camino No tenía control y chocara el autobús ¡Chocara no! ¡Lo volteó! Ok, atrás Ok, atrás Pero, ¿cómo así? No podía cambiarse Eso tenía que pasar porque tenía que pasar Voy jugando yo Es por turno Ahora ya, Jenny ¿Sabes qué odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos, cariño, si lo hago Es que he tenido un día duro ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí ¿Estás borracho? ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, Jenny No es solo eso, nunca lo es Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica ¿Llevas años diciendo eso? Me preocupa más Megan ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien Con diez cervezas todo está bien El reverendo Carson la castigó después de mí Llevan cuatro semanas No está bien, en serio, James Cuatro semanas castigadas ya que la he hecho Vaya otra sorpresa No puedes lidiar con nada ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena Te estás agobiando por nada ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola es algo Es nada que yo sepa Necesito ayuda Si hubiéramos tenido hijos propios Esto no estaría pasando Golpe más bajo ¿No ves lo duro que es para mí? No eres la única que está bajo presión La situación de la fábrica es seria, Ana Muy seria Muy seria Se fue bravo viviendo contento Hoy no Ni hablar Tan y a tarde Pues menuda novedad Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que contestar Ah, tengo que contestar Con, 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 este, a ver ¿Quién me preguntó? Ya respondió automáticamente ¿Quién es tú aquí? ¿Es cosa de tiempo? Hasta alguien sin gusto como tú Sabrá apreciar esto Seguro que triunfa Cambió, cambió la telenovela Por un partido Siempre pasa, siempre pasa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Intimación, rechazo Fue un accidente ¿Es un accidente? ¿No tienes por qué ser tan duro? ¿Ha sido sin querer? ¿Voy a ser buena gente? ¿O voy a ser mala gente? ¿Qué es esto sin querer? ¿Qué es lo que voy a hacer de buena gente? ¿Eso es lo que tengo que decidir? ¿Voy a ser buena gente o mala gente? ¿Voy a ser buena gente? ¿Cuánta gente vive en esa casa? Voy a entrar por la ventana Si no arreglaré esa puerta ¿Qué tal? ¿Lo ha de beber? ¿Ha vuelto a beber? Están llenas desde que papá llegó a casa ¿Qué pasa ahora? ¿Record de excepción? ¿De excepción? No si se cae al entrar Manudo padre No hacen más que discutir Predentinas Son como un discordillado Que no para de subir Denise, por millonésima vez ¿Quieres llevar toda tu porquería al área? Un respeto Es una colección de gran valor Y muy codiciada Pero aquí todo el mundo Pelea con todo el mundo ¿Verdad que fue un sargento En una vida anterior? ¿Qué tripa se le ha roto? ¿Eso? Es Delis haciendo lo que mejor sabes Ser el mismo Vaya sorpresa Oye, ven Oye Oye Deja de hacer el tonto ¿Y por qué ponerme un círculo de misterio? ¿Qué susto? ¿Qué susto, cariño? Os he oído hablar sobre él Ahora no me gano Quiero darme un baño en paz Y descansar algo en esta casa de locos ¿La voy a cerrar? Esa no la llave del baño Es mejor Si no me involucro Acabaría molestando a alguien Parecía más grave Que lo de siempre Estaban hablando de ver Ha hecho algo malo No me sorprende Me contiene algo muy raro No sé por qué La tienen todos con ella Vale Señor príncipe azul ¿Dónde está la princesita? Lo mejor será dejarla tranquila Soy su hermana mayor Es mi obligación por ley Ver cómo está Ya, claro Como si ahora fueras la ley Está arriba Voy a verla Ok ¿Qué? ¿Qué es eso? Verá, te me he metido A donde no era Gíralo, gíralo Gíralo Míralo ¿Pueden mover más? ¿Y dónde está el secreto? No soy capaz de moverlo más ¿Y dónde está el secreto? ¡Secreto es que es un fósforo! Hiciendo el papel de la estufa ¿Va a hacer un té? Espérate Pulsar X Al ritmo del latido ¿Qué es? X X Ok X X X X X X X X X Oh, oh Por el momento vamos a decir X X X X Triángulo, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿No podía hundir triángulo? ¿Qué era para qué era el triángulo? ¿Se apareció el triángulo? ¿Se puede hacerle un ojo a tu hermana? Tu madre está muy preocupada ¿Se apareció el triángulo? ¿Se hundir triángulo? Una pasada Tania hay de ver cómo está Intenta criar a una familia así Hasta el diablo estaría harto de vosotros Bueno, vamos a ver dónde está Tania Primero hay que saber dónde está Tania ¿Tania está arriba? ¿Cómo subo las escalas? ¿No puede subir escalas? Bueno No, pero Tania no está afuera Vamos a quedar encerrados Esta puerta Esta puerta va a ser estratégica En algún momento De En la serie Y va a ser que Va a estar bloqueada O sea que Estamos encerrados desde un principio Tania, Tania Tania, Tania ¿Dónde estás? Tania, Tania Tampoco estás por acá Tania, Tania Estás en el almorzadero No ¿Dónde está Tania? ¿No hay mapa? ¿Se aparezca una X Y que la X sea Tania? Bueno, una T Y que la T sea Tania No Bueno, va a tocar ir por allí La distracción perfecta En este manicomio Un libro Un libro Un libro No se puede investigar Ah, pero si se puede ver Lo que dice Lectura Ok Inspeccionó Para mirar quién hay afuera No hay nadie Ok Otro libro Y entonces Si está arriba Aquí Ahí ¿Abrir? Esta sí se puede abrir Ah, miren Estamos bloqueados ¿Quién es Anthony? Un gato Quizá tengas razón sobre ellos Hay un demonio ¿Qué pasa? Esa mujer se me ha dejado afuera Hace un frío de cojones ¿Qué? La niña es la malvada ¡Oh! ¡Quemó la muñeca! ¡Primera puerta! La puerta no abre ¡La puerta es decisiva! ¡Lo desdecía! ¡La puerta es decisiva! ¡Se bloqueó! ¡Uh! ¡Hurió la muñeca! ¡Dios! ¡Meghan! ¡Estás ahí! ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡No! ¡Es un chiste! ¡No es un chiste! ¡Meghan! ¡Meghan es la niña! ¡Tania es la grande! ¿Qué más había 20? El otro no me acuerdo El papá se llama ¿Anton se llama papá? Ah no, antes me llamo yo ¡Ah! Se cayeron las escaleras ¡La madre! ¡No estaba bañándose! ¡Dentro de la casa! ¡Dárenle por la ventana! Esta ya está muerta Porque todas las puertas se bloquearon ¡Ayuda! ¡Antoní! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Ya bueno! Siempre me pierdo con los nombres ¡Déjese este! ¡Ve al balcón! ¡Antoní, ayuda! ¡Esa puerta está bloqueada! ¡Ven! 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 ¡No puedo respirar! ¡Este se va a caer! ¡La niña! ¡La niña resistente al fuego! ¡Ayuda! ¿Qué le pasó? ¿Se le volteó la mano? ¡Ven! ¡Ayuda! 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 Ahora me va a tocar escoger a quien salvo Mañana la mala Tengo que ir por Tania ¿Y cómo le he ido a salvar? ¡Qué mala! ¡Antonio! ¡Ayuda! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Pues tírate! Resolución Usa la ventana ¡No! ¡Ay Dios mío! ¿Dónde se acaba el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¡Ah sí! ¡Ya vi dónde estaba el tiempo! ¡Puede por la ventana! ¡Rápido! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡Todas las ventanas de afuera! ¡Que se metieron a traer al incendio! ¡No! ¡De vuelta! ¡No debí de haber hecho! ¡Ay! ¡La maté también! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡No! 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 ¡No Procheta de Lenny El vecino Métase a la casa De una vez acabamos con todos Métete a la casa Métete a la casa Ay, la culpa va a ser mía Porque yo prendí la estufa ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, no te lo metí a la casa Pues si hubiera dicho Al vecino que se metiera Era el único testigo Amaneció Y veremos A ver, ¿este es como El narrador de cuentos O el investigador de cuentos O este es quien Me va a contar qué pasa A ver Sí, hola, ¿qué tal? Saludos Creo que no nos han presentado ¿No? No he tenido el placer Ni la dicha ni el gusto Este es mi repositorio Soy El conservador El guardián de Maravillosas historias Y tengo para ti Un relato Muy especial Eres el cuentero Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse Esta historia No es más que un esbozo No está escrita del todo Las elecciones tomadas La completarán El incendio No era posible Hacer nada al respecto Lo pasado pasado Es el principio ¿O no? ¿Y esto lo recuerdo? Lo pasado pasado Miremos hacia el futuro La vida es una vera sombra ¿No? Estás a punto de entrar En un mundo confuso O quizá Perturbador Yo que me confundo es muy fácil Según lo que se decida O confuso Según el camino Que se escoza Las direcciones Hacia las que podemos viajar Son infinitas ¿Infinitas? Una o dos A ver sabemos Lo que nos gustaría Pero debemos elegir un camino Esperando obtener claridad Los resultados deseados De nuevo Las decisiones importan Son tus decisiones Y afectarán a los demás Sabemos cómo comienza la historia Cuántas Cuántas Muertes Que la cifra aumente Depende por completo De las decisiones que se tomen ¿Será cierto? ¿Razón? ¿Emoción? ¿Confiamos en la mente? ¿O en el corazón? No hay respuesta correcta A veces una opción vale Y otras no Si de algo sirven mi consejo Es ser fiel a ti mismo Sin ser natural Ser original Pero Yo solo recopilo la historia No ayudo Se supone que no debo inmiscuirme No es mi trabajo Parece ser Pero sí Diría yo Puedo compartir La sabiduría De los grandes narradores De antaño Siempre y cuando Sea pertinente Oh Una última cosa Antes del adiós Hay imágenes En Little Hope Que muestran La visión De un futuro posible Algo que podría O no Ocurrir Son Útiles Y pueden ayudar Hay un funeral pendiente Vamos Hasta la vista Bueno Vamos a empezar el juego Me encanta los funerales Si si Es feliz Que según Nadie sobrevivió Según lo que vi Nadie sobrevivió O sea que Megan 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 Tome su historia Viene el muerto No podía salvar a nadie Ni yo mismo No alcanzamos a comprender El porqué De una tragedia así Pero consolemonos Sabiendo que la familia Sigue unida Para siempre Al amparo eterno Del señor Sigue unida Sigue unida Sobreviví Pero soy un fantasma O debo ser un fantasma ¿Cómo voy a sobrevivir Al incendio? Ah esperate Yo estaba en el bus ¿Cómo iba a estar En el bus? John ¿Dónde está Daniel? No lo veo No lo sé En vez de hacer el tonto ¿Y si echas una mano? No voy a hacer mala gente Vamos a hacer mala gente ¿Qué quieres que haga John? Pedir ayuda Si es que puedes No Vamos a hacer mala gente Frank y genio Lo he intentado Pero No hay cobertura Pues otra vez Idiota Monta y pedalea Si vamos a agarrarnos Si vamos a agarrarnos A todos Vamos a hacer un caos El caos es el orden El orden es caos ¿Qué ha pasado? Un accidente Pero estamos bien Poca cosa Si tú lo dices No recuerdo ningún accidente Estarás en shock Quizá con una contusión Tómate tu tiempo No te muevas Quieto Cachorro de mierda Qué asco No pillo nada Vale Calma Ya veremos Qué hacer Daniel Daniel 20 Estudiante Universitario Joder Es amable Y cauteloso Aquí aparece otra Esa es la madre Estudiante Estudiante mayor Está mayor que el profesor ¿Eres tú, Daniel? John Menos mal Daniel Taylor, ¿estás bien? Estoy bien Y nosotros Muchas gracias ¿Todo bien? Estoy bien Sin novedad En el frente John ¿Qué ha causado El accidente? No lo sé Parece que el conductor Maniobró para esquivar algo Por cierto ¿Está ahí? No Ni rastro Qué raro Aquí tampoco ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada Veo un camino Que podría servir Vale Ve por ahí Te llevará a la carretera Nos veremos allí Buen plan Hasta ahora Taylor Ayúdame a levantarlo ¿Vale? Espera No recuerdo nada ¿Quién eres? Tranquilo Tienes una contusión Soy John Tu profesor Vivamos de excursión En autobús Pero no ha ido bien Chocar no entraba En el tema Busquemos ayuda Y al resto Piensa que es Como un ejercicio creativo Ah bueno Pila, pila, pila Van a salir Trabajo en equipo Cositas para presionar En el momento Preciso Tengo que ser preciso Terrible Debido de ser un buen golpe Ese camino De ahí Da a la carretera Estarán allí ¿Por qué dejemos de la puntobús? No Hablemoslo ¿Para qué alejarnos? Estaremos aquí Punto No Nos darán las mil Lo mejor es encontrar al resto E ir hacia el pueblo Buscar ayuda allí Alguien vendrá Te equivocas Si nos quedamos Acabará pasando alguien ¿Pero qué te pasa? Pelea, pelea Ya sé que eres el profesor Pero no te da derecho A dar órdenes Bien que no das Esa flechita hacia el Bajo parece cola de diablo Habrá hecho lo normal Buscar ayuda en el pueblo Podría haberse dado un golpe Y caminar en dirección contraria Bien Pues quedaos aquí Yo me voy Eh, profesor Es profesor, ¿no? Sigo confuso Vamos juntos No quiero esperar solo Tiene razón No nos separemos Yo tampoco tengo Estamos incomunicados O no pagaste la factura ¿Eso es del accidente? Supongo Bueno, me muevo No nos íbamos a quedar en el autobús Pues tanto que alegué Y me tocó Y me Bueno, vamos Deberías mostrar Me muevo más rápido Me muevo más rápido Se cree muy listo Pero los libros no sirven aquí Está muy subido Como si fuera el líder A ver Welcome to Ay, espérate Le quitaron el lino Y la pusieron abandonada Abandona toda esperanza Ah, dice eso ¿Dónde dice? Bueno ¿Te suena a esto? ¿Little Hope? No Bueno Eso creo Pues muy mal Me parece Vale, que es interés Solo necesito saber Cómo salir Este sitio Respira historia Es fascinante La historia antigua De un lugar Que nadie conoce No sabes Cómo me la suda A mí Me interesa Échale un ojo Quizá aprendas No me digas Que estás con él Me alegra veros Por fin ¿Todo bien? Sí Fuimos de paseo Pues menuda pachorra Estaba Muy preocupada Seguro Hay una cadena Se acabó Echad un ojo A ver si hay algo Para romperla ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí Listo Tres Dos Uno Ya Dale, dale, dale Sí, así es como se hace Muy bien, muy bien Muy bien Listo Se rompió el combo Somos los cinco Inseparables ¿Cuál es el plan? Ya he dicho Que prefiero esperar Donde el autobús No ir hacia el pueblo Como John Y ya hemos zanjado Esa conversación No con todos nosotros Hay que votar No hace falta Está decidido Tú no eres quien decide Que seas profesor No significa que estés al mando Somos adultos Algunos lo somos Más que otros Lo siento No hay tiempo Para discutir Te quedas aquí Conmigo, ¿no? Parece que no está Muy por la labor Si me tienes que decir algo Suéltalo ya En el pueblo Encontraremos ayuda antes Estoy con John ¿Contentos? Claro Lo que tú digas Compórtate No cuesta nada Y lo dices tú Que te has pasado el rato Insultando a Taylor ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio Que te defienda? Podrías intentarlo Tú misma, cielo No voy a gastar saliva contigo Vale, ya Lo último que necesitamos Es que metas Baza Métete en tus asuntos Estamos perdidos Estamos perdiendo el tiempo ¿Podemos ponernos en marcha? Sigue sin convencerme La idea de ir hacia el pueblo Yo me quedo donde el autobús Mientras vosotros hacéis lo que sea ¿Te quedas esperando conmigo? Vale Oh, es una propuesta Indecente De un decente Sigo creyendo Que lo mejor es que no nos separemos Te alegrarás de que nos hayamos separado Cuando paremos un coche Y os rescatemos Perdidos ¿Qué? ¿Hemos vuelto? ¿Cómo? No entiendo No es posible No sé qué intentas demostrar Pero tenemos mejores cosas que hacer Daniel ¡Puuh! ¡Perdona! Ya, vale De gilipolletes ¿Qué pasa? Vamos los dos juntos Esto ya es el ridículo Hazme caso ¡Ay! Es que es circular Por donde viene Vuelve ¿Qué? Pero si me he alejado Estamos atrapados No hay salida No No lo entiendo Así es Nos hemos alejado En línea recta Pero ¿Cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa Iremos todos juntos Hemos venido de esa dirección Deberíamos poder volver por ahí Quiero que os dejeis todos juntos Vamos a ver todos juntos No dejéis a nadie No dejaremos a nadie ¿Quieres que vayamos de la manita? Sí, sí, de la manita Vale, vale Ya voy Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¿Será que volvemos al mismo? No Si vamos todos juntos Volvemos al accidente ¡Ay, no! No volvimos al accidente Volvimos a la reja ¡Oh! Que el recortole Se perdió el bus Reconozco que es extraño Muy extraño ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía Estamos atrapados No podemos irnos ¿Y ahora qué hacemos? Vale Calmaos Respirad Seguro que hay una explicación racional ¿Y si morimos en el bus? Sí Muy bonito Pero creo que nadie ha estirado la pata Tú nos dabas clase de escritura creativa No de metafísica Sé a quien me gustaría patear Esto es culpa tuya Y de tu excursión Estamos atrapados en Amite Te has pasado Yo no sabía que pasaría esto No es culpa mía Pero tú ¡Estás de coña! ¡Ojo con el tono! Solo intento entender Lo que está pasando Como tú y todos los demás No, enojo Es tu culpa Es que no lo puedes entender Aún no lo pillas Yo entiendo que de no ser por ti Ninguno estaríamos aquí ¿Crees que tengo la culpa? Yo tampoco quiero estar aquí contigo Daniel Si tú estás al cargo Estamos jodidos Ahora mismo es la niebla La que parece estar al cargo Cualquiera menos tú Haznos un favor Y piérdete en la puta niebla Ojalá pudiera ¡Greme! Ya Pelearnos no sirve de nada ¿A dónde vamos ahora? ¡Joder! ¡No vamos a salir de aquí! ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! ¡Chao, chao! Vamos para adelante ¿Por qué no te apete a fútbol? ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda Ni a salir de aquí Es verdad Bufarnos entre todos No lleva a nada Debemos actuar en equipo Gracias Usemos la lógica La niebla La niebla impide volver al bus Pero no hay niebla hacia el pueblo Así que vamos allí No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús No hay nada en el autobús que sirva de ayuda En el pueblo habrá gente Teléfonos ¡Algo! Me duele, pero tienes razón No tenemos a dónde ir Solo a ese puto pueblo Pues tenemos un plan ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos Averigüemos qué pasa Todos juntos ¿Y ese moratón? No es nada Será por el accidente ¿Que pasa? Uy, pues ¿ mir Sir